...posibilidades, son excelentes y buenos músicos y también hay que entrar en el circuito oficial y eso es bueno, entonces cuando tenés un trabajo escorópico oficial te va a permitir la reproducción en AFM te va a permitir entrar en Saray, Alicapí y entonces toda la reproducción del circuito legal de la música y eso también a la banda la va a ayudar así que bueno, cuando ellos nos propusieron la idea de que podamos oficiar todo el trabajo enseguida dijimos que sí y bueno, y se ve el resultado ya está ahí el arte de etapa de lo que va a ser la producción y en pocos días más terminan los trámites legales que quedan y ya sale el CD a la venta CD a la venta que es todo legal así que todo buena música y bueno, también que ellos sean un ejemplo de lo que es hacer música, hacer buena música de rock y todas las bandas que van creciendo y todas las movidas que se han ido haciendo siempre que eso tiene que sostenerse tiene que ir enriqueciéndose todos los chicos que les gusta la música cualquier instrumento van a ir para adelante y bueno, aquí los compañeros tienen un buen ejemplo un buen espejo en el que mirarse y aprender y son todos son todos gente, muchachos de acá así que bueno y fomentar estos encuentros estos espacios que es donde se aprende se crece también el rock es una manifestación cultural buenísima es buena música entonces bueno esto tiene que seguir tiene que perdurar tiene que estar y nosotros también queremos estar apoyándolos para que crezcan superen lo que son las fronteras de la ciudad y pueda esto expandirse y repercutir así que esto es un pequeño granito de arena que hacemos de otro lugar que es el de la música pero a ustedes les toca el trabajo más grande que es seguir creando y seguir haciendo temas y seguir tocando y eso lo hacen y muy bien así que chicos felicitaciones y así somos fiesta de nuevas adicciones de miles en todas direcciones que están en mi mente cada minuto solo pido que me mires cuando hablas y la tu mirada de esa pantalla solo pido que me mires cuando hablas por mí hazme por mí yo seguí a perderme en las calles persiguiendo aventuras y regales pero el resto de la comunicación no está alejado solo pido que me mires solo pido que me mires cuando hablas solo pido que me mires cuando hablas por mí por mí nace por mí solo por una vez dime dime que soy más importante que Dios me mires me mires me mires me mires me mires solo pido que me mires cuando hablas y la tu mirada y la tu mirada de esa pantalla solo pido que me mires cuando hablas cuando hablas por mí hasta por mí por mí hasta por mí chau Ya no voy a caminar, hace rato que no puedo minimizar Sé muy bien, tengo que esperar Ascuras, en una mesa, impugnó, caballaron las ideas ¿Dónde estoy? Ya no me va Pasan tus ojos, pasa el dolor, y esta vez me abrazo el amor Pasan las horas, pasa un amor, toda vez resplora mi canción Tomas lunecas, en tu lado se resalta la iglesia Vas a cruzar, y alinear tu suelo, y amaneo Tengo tus paredes y me embriago de tu hueso Soy el líder de amor Pasan tus ojos, pasa el dolor, y esta vez me abrazo el amor Pasan las horas, pasa un dolor, y toda vez resplora mi canción Tengo tus ojos, pasa un dolor, y esta vez me abrozo el dolor Un dragón, un big boy, a los pasos te le puse su pasión Es ahora un día el sol, pasa el sol, pasa el dolor Que tal vez no me suena amor, pasa el dolor, pasa el dolor Yo tal vez no me suena la vida, no me suena amor Life is my control Life is my control